Fuiste tu la que aquella vez llego Fuiste quien me hizo tanto sentir Aquel amor dentro de mi corazón Que en mi ser conquistó cada rincón Otra vez al llegar la puesta del sol Al fugar me llenabas con sonrisas Y en tu espacio sonriendo Desdisfrabas mis adentros Tu me acompañabas a cada lugar Hoy al comer me dijiste que te vas Oh golpe cruel que no se que responder Le imploro a Dios que no te vayas a ir Mas su respuesta está ausente en mi lugar Y entre mis mares de lágrimas caigo Yo nací en mi noche y en mi día Es tu ley que no la puedo entender Que de mi te vayas allá a ese lugar Nuevamente esto escapa a mi control Mas medito en tus misterios En leyendas de recuerdos Mis planes de fantasía eres tú A mi toque��szabe de ti A mi toque Stellar A mi toque 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 No, 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 no No, 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 no